En la vida y en la muerte, damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? ¡Esperé! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! ¡Rose! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¡Ja, ja, ja! ¿Rose está aquí? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 Vamos? ¿Qué? 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 Por aquí? ¿Qué? 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 Es que no puedo salvar a nadie. Esto es demasiado. Es una pesadilla. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Madre Miranda! ¡Madre Miranda! ¿Qué ha sido eso? No, no. No, no. La muerte les ha visitado. Solo sangre y muerte. ¿Eh? No. 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 No quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable. ¡Oh! Serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuviera solvada ese martín. ¡No, sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! ¡Pri, pi, pi, pi! Es mi opinión, no importa. ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias. ¡Flycans y caballeros! Gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho. Ethan Winterson. ¡Prepárate! ¿Silencio! ¡Silencio! ¡No! ¡Hazen! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Silencio! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Corre por tu vida! ¡Muy bien, Nissan! ¡Ay! ¡Ah! 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 ! Aún con vida... Impresionante. Madre mía, eres tan fuerte como dicen No, no pensarías que te dejaría ir, ¿no? Tengo que entretener a Donna y a Moro Así que es la hora del grandioso Isaac Eso es, corre por tu vida Muy bien, Ethan Mierda Madre mía, eres tan fuerte como dicen Oh, no pensarías que te dejaría ir, ¿no? Tengo que entretener a Donna y a Moro Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final Nada como la ternera fresca americana Por poco ¿Esos monstruos tienen a Rose? ¿Esos monstruos? No, 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 no No, 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 no Le he estado esperando, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija. Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Disculpe, mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios, armas, munición, medicinas, lo que necesite a su disposición. Bueno, pues tómese su tiempo. Tengo nueva mercancía. ¡Gracias! 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 Abastecerse es la prioridad absoluta. ¡Absoluta, amigo mío! ¿Un poco de todo? Ya veo. ¿Qué compras? Es algo que solía decir un viejo amigo. Hasta la próxima. Amén. 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 ¡Suscríbete! ¿Rose está aquí?